...aniversario, se hacen presentes para rendirle homenaje a su departamento. Creo que no es el motivo, no hay que echarle culpa solamente a los parlamentarios de Santa Cruz. Creo que todos los parlamentarios son responsables de su actuación. Y lo que han hecho dentro de la Asamblea Legislativa, de poner a un candidato y elegirlo con simple mayoría y no por dos tercios, creo que eso también es una violación a la Constitución. ¿Toda la posición es responsable por elegir esta defensa? Todos son responsables, todos. Así que no hay quien escape de esto. No solamente la oposición, el gobierno de Basta también es responsable de todo esto. Y debería luchar por el pueblo como bien ellos mencionan. Luchamos por el pueblo, escuchando al pueblo, y este momento no es así. ¿Y la oposición no estuvo ausente, diputado? Precisamente por su aniversario de su departamento. Nadie iba a pensar que iban a comentar semejantes atrocidades de cambiar el orden del día a lo último de la sesión. Siempre se cambia al inicio de la sesión porque se pide la oposición de orden para poder cambiar cualquier orden del día. ¿Para el gobierno de Cremas va a estar el día viernes tomando en cuenta que su bancada ya ha anunciado que van a estar en el cabildo y desde el MAS no descartan nombrar contralor el día viernes? Quiero decirle que la bancada de Cremas va a estar presente dentro del Parlamento. Con seguridad que va a estar presente. ¿Van a tener más cuidado, diputado? Porque no ha sido...